Bienvenidos chiquichicas, chicas, chicos, chicas, chicas de youtube a una nueva serie, estamos con Roots of Pacha, muchísimas gracias a Stripeear por la ki Y bueno, Roots of Pacha, ¿de qué va esto? Pues parece un juego así, por eso lo venía a un simulador rural inventado en la edad de piedra Tiene buena pinta, la verdad El platino todavía no lo tiene nadie, hay muchas cosas que no se ven que va a ser muy largo en ese sentido Porque fijaos, descubrir todas las plantas, alcanzar el nivel máximo de conocimiento en ellas, un millón de contribuciones, en fin Tiene pinta de complejo, ¿no? Completar todo, tiene pinta de duro Hoy me contentaría con completar el desafío de la cueva de los gliptodones o construir nuestra propia casa A ver si pudiéramos hacer por lo menos lo común, más o menos, o si pudiéramos intentarlo, ¿vale? Un jueguito de gestión parece ser, así que venga, vamos a jugar Nueva partida No, vamos a jugar de momento en solitario para probarlo Luego más adelante veremos a ver si lo hacemos en multi o qué Veremos a ver qué pasa Vale, podemos, el clan te ha nombrado, la primera vez una gestión de nuestro propio personaje Así que, bueno, podemos meter al azar así un poco Había uno que parecía como Goku, ¿no? Lo que pasa es que se no va a volver a salir A ver Vale, podemos coger a... Hay tres cuerpos Vale Vamos a poner un poquillo de... Pestañillas Me gusta el peinado 2, ¿eh? Así estilo Super Saiyan Está gracioso El color del pelo también me gusta, ¿no? Está guay Parece un Super Saiyan Bárbaro, ¿no? Por favor Tatuajes... Bueno Sería como ponerle color El color del tatuaje Nada, sin tatuaje Hostia, la ropa, que como mola, ¿no? Me gusta más este El color de la ropa Rojo Calzado también Me gusta así Vale, pues ya lo tenemos Vamos a elegir el nombre Camulia Siempre Camulia Comenzamos A tope con Camulia Nos vamos a poner un poquito de contexto Fin de año Ya casi se ha acabado Nuestro primer invierno en las tierras El clan vuelvo a casa de la montaña ¿Cómo pasa el tiempo? Cuesta creer que estás a punto Cuesta creer que estés a punto De celebrar tu rito de iniciación Parece que tú no estás ayer Seguro que te toca el totem más increíble Puede Sé que eres especial Soy especial No quiero que se acabe el festival No quiero irme a la cama Una historia más, porfi Solo una más Cuenta la historia que llegamos aquí Me gusta esa Pues el verano que nos calentaba la piel Llegó el día de decidir Cuando celebraríamos el siguiente rito de iniciación Nuestro gran el chamán Se lo preguntó a los espíritus Y respondieron algo extraño Revisiros Ninguna persona en su sano juicio Cuestionaría la voluntad de los espíritus ¿Y por qué? Hay que encontrar un árbol lejano Dijeron los espíritus No hay más conocimiento Que hubiera árboles de pacha hacia el este Eso supuso un dilema para el líder Adentrarse en los bastos espíritus Al final Había solo una cosa clara Teníamos que ir para allá Y caminar y caminar Pero nadie encontró el árbol Y tampoco podíamos ir Nuestro chamán Se habría equivocado Nos montamos en el campamento Y aquí estamos La tierra tembló El suelo comenzaba a emitir un sonido Y era una señal poderosa ¿Qué tipo de señal? Ya no había camino Y era muy duro volver Así que trabajamos juntos Para construir el hogar Mientras buscaban comida para el invierno Uno se alejó Y Camul ya le siguió al bosque Que había cerca El chaman estaba angustiado ¿Quedarían atrapados? Lo vieron el árbol entonces Vale, básicamente al final Estábamos en casa Ya habíamos encontrado la casa Vale, Roots of Pacha Pues hemos terminado la intro Y ya hemos llegado a casa Por fin te levantas ¿Es primavera? Pues sí que hemos dormido Hemos hibernado de verdad Vale, primero tenemos los primeros controles Es una ideal distinta Pero funcionará Podríamos hacer clarecer Semillas silvestres en los campos Hay que despejarlo un poco Bueno, quizá un poco mucho Mi cuerpo ya no es lo que era Encontrarás la forma de ayudarla Gracias, hermana Tienes razón Vale Pues tenemos los primeros controles Vale, lo primero es cultivar Así, bueno Primero tenemos esto Lo en las contribuciones La energía El inventario Un poco de todo Semillas Encuentra planta y cosecha cuatro cultivos Vale, el primero en cultivar Vale El primero en cultivar Es la primera misión del juego Y también hay secundarias Y todo ese tipo de cosas Vale Vale, a ver Entonces con el cuadrado El primer campo Cosecha Recoge los frutos En un par de días Encuentra semillas silvestres Plántalas Y atiéndelas Vale Tu objetivo número uno Vale Vale A ver Tenemos Que pillar semillas Reunir semillas Vale, a ver Mapa Aquí Vale 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 Ver marcas en el mapa Vale A la derecha Tu objetivo uno Vale Supongo que serán trozos por aquí Vamos a ver A ver Semillas Vamos para la izquierda Marca como por aquí Pero aquí no hay nada No hay nada He descubierto semillas de zanahoria Vale Semillas Vale Vale, vale Estirando de ellas Vale, aquí tenemos semillas Y zanahorias Vale, que más Cosecha cuatro Vale, ahí te dicen De lo que hay las semillas Vale Y tengo que cosechar cuatro Vale, un segundillo Vale, vamos a dar un par de vueltecillas A ver si encontramos algo Conocer a Mary Como te acuerdas Octiva Vale, nos da flor Y esta Contribuciones Vale Vale, te van diciendo Lo que necesita quizá Uf, madre mía Que cosas A ver Mucha información De golpe Las cuentas Al final del día Trabajas Estas Distintas Vale A ver Espera Espera Que hay muchísima Cosa Y me Me pierdo Vale Vamos a seguir Virando por aquí Un poquito más Al sur Mira, aquí hay tomates Vale Vale Vale, reunimos eso Tengo zanahoria Tenemos tomate A ver La bolsa Zanahoria y tomate Vale 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 Ahora Si quiero cambiar Aquí Vale Vale Esta muchacha Es hada La colonia del clan Ha recogido algunas plantas Vale Me da más semillas De tomate Vale Perfecto Muy bien Pues bastante bien Vale Vale Y más por la derecha Tiene que haber otro A ver Mapa Vale Este Nos tiene que dar Tres semillas De zanahorias Garrec Vale Vale Más de zanahorias Perfecto Vale Ya tenemos algunas semillas De las que hemos cogido Vamos a volver a hablar Con Igor Pues para Para poder avanzar A ver ¿Dónde está Igor? Es ahora Estaba aquí antes ¿No? No sé dónde está Igor Le he perdido de vista Está por aquí ¿No? Aquí no lo veo Ah Estará por la izquierda Creo que es el que está Por la izquierda Será este Vale Hidrok Vale Ve y plantalas A ver si crecen bien Por aquí Vale Vale A ver Vamos a limpiar Hacha de mano Vamos a limpiar Vamos a limpiar Vamos a hacer aquí un pequeño Vale Vale Vamos a ir Limpiando un poquillo Hacemos un pequeño Hacemos un pequeño huertillo Vamos a quitar esto de aquí Vamos a quitar esto de aquí Vamos a quitar esto de aquí Tenemos así como un pequeño huerto Vale Y ahora aquí Metemos la semilla 1, 2, 3, 4 1, 2 1, 2, 3, 4 1 y 2 Y ahora cambiamos al Este Al odre Y le damos Aguilla Vale Vale Y si no tengo agua Si ahora no tengo agua Pues tendré que llenarla Con agua Supongo que con esta de aquí A mi me vale ¿no? No, no quiero pescar Quiero llenarla de agua Ahí estamos Agüita Vale Solo de momento Lo dejamos así Vale Perfecto Ahora ya Hay que esperar A ver Entonces Esto por un lado Terminado Luego tenemos Rito de iniciación Así que Hay que hablar Con todo lo del clan Vale Vamos a hablar con 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 Maeri A ver Hay que hablar con todas Así que A ver Se ha metido dentro Creo que se han metido dentro Vamos a hablar con esta Maeri Maeri Ya hablé con ella Nos dio la flor La trabajando juntos Ya tenemos también la misión Porque nos la ha dado la colega Trabajando con Kodo Que nos la ha dado Bailar no No quiero bailar Vale Tare Tare Creo que Nos la Hemos visto antes Por aquí Pero A ver Tare Muy tanta gente Ya por aquí Suelta Vale Sistema de contribución Vale Se está haciendo de noche Yo creo que teníamos Prosperidad por días Vamos a ver Si podemos Meter alguna cosita Recursos No hay nada que pida ¿No? Vale Vamos a meter esto Vale Vale A ver Está durmiendo Está durmiendo ¿No? Sí Además no me echa No me echa cuenta Está todo el mundo Durmiendo aquí Igual deberíamos dormir No me echa No me echa nadie Cuenta Pero bueno Vamos a hablar con la gente De fuera Si es que hay alguno Que esté fuera Tiempo Mapa Y guardado Vete a la cama Oh Que hace falta Si va a tener energía Vale Mi cama Vale Nada pues vamos a dormir Y Y seguiremos haciendo más cosas Mi cama Para irse a dormir Venga Si Vale Vale Ok Tu rito de iniciación Cuando le pregunté a Pacha sobre este día Nos pidió que nos fuésemos de nuestro antiguo hogar Caminábamos distinta Distancia Impensables Pero a cambio nos recompensó Con la tierra Tan fructífera Nos ha recompensado tanto Tenemos una promesa Los otros te reservan a nosotros Hay que cuidar la tierra Los espíritus El clan Comencemos Como se va a sellar la promesa Con las piedras del Pacha Descubierta la magia del sonido Me ofrezco Mi instrumento La leona Cavernaria Es el espíritu Que te protege En las aguas Aprendí a observar El comportamiento De los peces Le ofrezco La captura Que me ha dado Esta mañana Toma un pez El animal Que te protege Es la osa A ver A mi que me da Porque yo hasta ahora No digo que he hecho Es plantar la semilla Platos suculentos No Esta supongo Que es la que me Tienen que enseñar A cocinar Es rubia El jabalí salvaje Será tu protector Cocinero Y ahí ¿Y tú la flora o qué? ¿Cómo se va a sellar La promesa? Supongo que las semillas Se están haciendo semillas Pacha Admira tu pasión Por las plantas Tus plantas Crecerán más rápidos Pero hace mucho tiempo Cuando Pacha Nos arrancó Las estrellas Nos ofreció La guía Para ti serás El semillario Ese mismo espíritu Es nuestro protector El árbol de Pacha Pacha será Tu protector Un tronco No sabemos que planes Tiene Pacha para nosotros Pero lo afrontaremos juntos Vale A mí me ha tocado La plantación Mira cuánta gente Hay aquí Esto está plagado A ver ¿Dónde está la rubiada? Tare Gracias por contribuir A ver Vale Tenemos el rito de iniciación Vale Si elegimos lo de pescar Tendríamos más suerte Al pescar La flor sería Amistad con los aldeanos Y el plato de comida Sería la resistencia De estamina Vale Bien En general Es un poco De todo ¿No? Básicamente Vale No sé yo si podré A ver Porque aquí hay muchísima gente Hay gente para todos los lados Esta era No Esta no era No sé por dónde tirar Tantísima gente Tío Conoces a Grob Como el cazador del clan Dari Bra Bor Hombre aquí desde luego Está como para hablar Con todo el mundo La verdad Ata Buak Esto está plagadísimo De jepeña Tío La esta ya Con ella La teti La boda Está todo el mundo aquí reunido Quita Jhin Jhin Mana ¿El jabalí o el caballo Como líder? Que sé ¿Caballo? La hada La jag El jag El garre Que yo no sé Cuando hablo con este Freer Y bomb Y yo es Aprovechando que están todos aquí reunidos Hablar con todo el mundo Acre Helro Kroll Knock Madre mía Cuánta gente hay aquí Rom Yuk Jisoo Oka ¿Quién queda? Vale Mis semillas crecen más rápido Vale Tarek Quiere darme las gracias Tarek Yo creo que ya había hablado con ella ¿No? Opciones Si estoy hablando con Tarek Pasa de mi culo Bueno No me cuenta mucho más Así que A ver Vale Vamos a ver si podemos hacer alguna cosita más Aparte de esto Estoy aquí como muy atrapado En esta zona ¿Quieres volver? Si Supongo Para que todo vuelva A ser un poquito como antes Vale He contribuido con tres objetos Vale Tarek Me tiene que dar las gracias Vale Más o menos Hemos hablado así con Con casi todo el mundo Falta alguno Pero Si Y la aldea Ah La aldea está a la izquierda Tarek ¿Para la aldea? Si Vale Vale Y la aldea Vamos a mirar Si ya está Para recoger las cosas Esta es la hada Está empezando a crecer Pero todavía no Todavía no se puede hacer mucho ¿Se puede regar? Vale Estoy sin agua Voy a por más agua Discutir ideas Discutir ideas Lo mejor es la calidad de vida Se acabo de ir al río Ah Porque Seguramente quieren hacer Quieren hacer algo de En plan ideas Y tal He sido aquí Haciendo mi pequeño cultivo Vale Vale A ver Cambia Cambia Ahí Quiero hablar con Knock 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 Está Aquí Hostia Knock Está fuera Ahora mismo Vale Con knock Paso Vale Que habría Así de primeras Completar desafío De la cueva De los Nintodones Y construir tu propia casa Vale Supongo que es ir haciendo desafíos Sin más ¿No? Cosechar no puedo Vamos a ir a hablar Con Con Tare A ver ¿Puedo cambiar de región? No Vale Tengo que ir para allá Vale Pues vamos para allá A ver si Puedo Al menos Puedo Completar Alguna Tarilla Con Completar Alguna Tarilla Por hoy Estaría bien Pues más o menos Tener un primer Contacto Porque no creo Que vayamos a poder Hacer Muchas más Cosas Vale Vamos para allá Ahí estás Deshidratador Vale Abre tu inventario Para fabricar Vale Ok A ver Que más cosas hay por ahí Mmm A ver Que más Vale Pues vamos a ver Que podemos hacer Mmm No podemos plantar más Esto ya está Activas Pasadas Vale Vamos a hablar con este Aquí está la aldea Vale Vamos a hablar con ese Eso seguramente Lo ponga en La aldea Ahí lo dejo Vale Vamos a hablar con el de arriba Para ver A ver si hacemos La segunda Tarilla Mientras me echaba La sista Escuché como El agua Corría debajo Hacer un pozo Necesitamos 20 de piedra Vale Vamos a pillar 20 de piedra Tenemos por aquí Tenemos por aquí La herramienta Esto Aquí Vale Vamos a pillar La venta De piedra Intentamos Hacer pozo Una más Ya está Vamos a ver Si con esta venta De piedra Podríamos hacer Cosillas ¿Dónde está? ¿Ahora? ¿Está aquí? ¿Cómo has llegado Hasta ahí abajo? Como se teleportan ¿No? Ah, virgen Vale Ver en mapa Esta de aquí Vale Pero si yo quiero Ver la idea Ya se puede Investigar Tiempo Necesita un día Habla con boda Para investigar Habría opciones No Hablar Tal Discutir Idea Investigación Acabásemos Llegaríamos seguro Pero ¿Cómo lo contenemos? Vale Este ya tiene un pozo Que se empieza a trabajar en ello Se necesita un día Vale Y las semillas Todavía nada A ver si cumpleaños Vale Un mundo Cinturones y objetos Nuevas semillas Vale 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 Habría que esperar Al día siguiente Yo creo Vale Esto tiene que estar ahí También Vale Vale Yo creo que lo vamos a ir Dejando Más o menos Por aquí A ver Cómo se desarrollan Los próximos días Las cositas Tenemos seguro Un montón De De gestión Pero bueno Iremos viendo Por dónde van Las cositas Aquí tenemos un montón De instrucciones Y nos iremos Y nos iremos viendo Cómo gestionamos Y cómo hacemos Todo Así que nada Es mucho gestión Es mucho ir mirando Ir haciendo Opciones Construir Ir de un lado Para otro Ir haciendo ideas Ir gestionando Ir haciendo tareas En fin Hay un montón De cositas Para Para ir gestionando Y A ver Dónde Estaríamos Así que Cambiamos de región Al bosque Hay un montón De cositas Para ir haciendo Y Ir mirando Tenemos esta sección De fabricar De fabricar Esto es bueno Para hacer cuerda Habrá que aprender Vale Tengo una velocidad De crecimiento De plantas Y aún así Ha tardado La misma vida Bueno Podemos poner Un gorro Vale Aquí las semillas Que tendremos Que ir desbloqueando Las herramientas Está bien Bueno Iremos viendo A ver Cómo gestionamos Todo La verdad Porque tenemos Un montón De cositas Empezar a investigar Y todo esto Así que Poco a poco Iremos mirando A ver Que tal Lo dicho Nos vemos en un próximo Vídeo Lo que sea Que paséis muy bien Continuamos con todo Tenemos por delante Que nos ponemos Hasta prontito Chao Adiós Que lo muy importante Continuemos con todo Lo que tenemos Que nos pongo Hacer encargos Seguiremos Chao Chao